Música Se trata del zumillo o cañaeja, entre otros nombres comunes, Música Los botánicos la llaman a esta planta Tapsia vilosa, Tapsia porque los romanos la encontraron por primera vez en la isla de Tapsos, en Sicilia, Vilosa porque tiene pelos, es velluda, vellosa, Pertenece a la familia de las umbelíferas, hoy llamada apiáceas, Planta perenne hierbácea, como veis que puede levantar incluso hasta metro setenta de altura o más, Originaria del sur de Francia, la península ibérica y el norte de África, Se suele dar, como veis, en descampados especialmente, en bordes de caminos, tierras de baldío, etcétera, etcétera, De una raíz napiforme, muy profunda, que recuerda a la zanahoria, Emergen las hojas basales, He limpiado el suelo para que podáis ver con nitidez esta hoja modélica con la cual Voy a explicar la anatomía de las hojas basales de nuestra amiga Tapsia vilosa Comenzaré diciendo que el peciolo, fijaros el rabillo, termina en una vaina prominente, abrazadora, Que dichas hojas tienen un contorno triangular, que están muy divididas y que son hojas pinatisectas, Hojas con lóbulos, crenados o dentados, en cuyo ápice podemos ver que están dotados de pequeños apículos, Es especialmente velludo, piloso, el raquis de la hoja, la columna vertebral de la hoja, El haz se muestra de un verde más intenso, más oscuro, Mientras que el embés, que es la otra cara de la moneda, la más fea, la que nunca enseña, es de un color verde blanquecino, Estas hojas con foliolos, lobulados y crenados, le dan un parecido a las hojas basales, con las hojas, como veis, de los helechos, Hojas pilosas, tanto por el haz, como por el embés. Respecto a las hojas caulinares, que son las hojas del tallo, hemos de decir que la gran parte de ellas están reducidas a vainas. Lo que son las hojas, también estas, como las basales, son pinatisectas, y los peciolos, fijaros, potencialmente reducidos a vainas. De dichas hojas basales, allá por la primavera comienza a emerger un tallo poderoso, que incluso puede tener varios centímetros de grosor, Verde, a veces purpurio, que levanta, como veis, incluso hasta el metro y medio de altura o más. Un tallo cilíndrico y glabro, glabro viene a decir que no tiene pelo. En el interior del tallo hay una médula blanda, ramificada en la parte superior. Tallo que sujeta, a partir de la primavera y del verano, flores en inflorescencias tipo umbela. Umbelas hemisféricas o esféricas. Dotadas estas, como veis, de multitud de radios, incluso superando la veintena. Y cada radio, fijaros, se divide en otras pequeñas umbelas, que tienen también, como no, multitud de flores. Flores actimorfas, con cinco pétalos de un color amarillo intenso. Estas umbelíferas, especialmente cuando están en flor, son muy frecuentadas por los insectos. Un sueño para los entomólogos. Mira, estoy precisamente viendo aquí una chinche llamada grafosoma lineatum. También es muy frecuentada por lápiz melífera, nuestra amiga la abeja, heliotaurus ruficolis, etcétera, etcétera. Flores hermafroditas, que como veis, se traducen en estos característicos frutos. Frutos que son, en realidad, de aquenios, ya que el ovario es picar pelar con dos estilos. Estos están adosados, dotados de alas membranosas, y cuando maduran, se separan, y cada uno se va por su lado dispersados por el viento. A esto se llama dispersión anemocoria. Una vez que los frutos están maduros, comienza a secarse y pierde su parte aérea, la parte que vemos. Aquí podemos observar perfectamente como las hojas basales y el tallo se están secando. Allá por el otoño, una vez esta planta ha perdido, precisamente, su parte aérea, su tallo floral, vuelven a brotar tras las lluvias las nuevas hojas basales. La descendencia de esta planta está encomendada prácticamente a las zumbelas centrales. Son estas más prominentes, más grandes, dotadas de flores hermafroditas y, por lo tanto, casi siempre acaban terminando en frutos. Mientras que las zumbelas laterales, en muchas ocasiones, están constituidas únicamente por flores masculinas. Y por lo tanto, obviamente, estas zumbelas secundarias no pueden fructificar. Terminan estas secándose. Pero no siempre las zumbelas laterales o secundarias son estériles. Estas, como veis, están dotadas de frutos. Por lo tanto, la teoría de que estas zumbelas secundarias o laterales están constituidas por flores masculinas no es del todo cierta. De haber sido así, en esta zumbela, por ejemplo, no tendríamos estos frutos característicos. Una planta con propiedades heméticas, vomitivas y también purgantes, pero desaconsejada por su toxicidad. La raíz, que había personas que la comían, parece ser que sin consecuencias, blanquecina y que segrega un látex, era dicho látex usado contra la sarna. Y cuando la comían, decían que era buena para el aparato digestivo. La corteza de la raíz fue utilizada, dicen que es muy buena aún, contra el rehúma en emplastos. Otra curiosidad es que las raíces machacadas eran vertidas al agua, aturdiendo los peces y así se podían coger fácilmente una técnica absolutamente prohibida. Del tallo, que a pesar que no es hueco, tiene una médula muy blanda, la cual se quita, se hacían cervatanas. Yo me acuerdo que con escaramujos a más de uno le puse el ojo a la virulé. Chiflos, molinos de viento, para los niños, juguetes e incluso estas cañas, eran utilizadas como aislantes debajo de los tejados. Esto es la médula. Pues quitándole la médula para hacer un chiflo o una cervatana. Me acabo de acordar con estos movimientos que también servían estos tallos para hacer mangos de zambomba. Tienes con un chiflo o una cervatana. Chiflos, molinos de viento, con un chiflo o una cervatana. Tienes con un chiflo o una cervatana. Gracias por ver el video.